In Christ alone, my hope is found, He is my light, my strength, my song. In Christ alone, my hope is found, He is my light, He is my light, my strength, my strength, my strength, my strength, my strength, my strength. En ese proceso, ellos tuvieron que comunicarse entre ellos. En el desarrollo de toda sociedad, la comunicación fue un papel fundamental. Y nosotros hoy en día vemos incluso como la manera de comunicarnos varía. Hay gente que ya se comunica solamente por los celulares, o incluso hay gente que tiene más relación con las personas por Facebook que en persona. Hay un proceso de comunicación, ¿verdad? Y como tal, ese proceso de comunicación con Dios también debe llevarse a cabo un cristiano que no se comunique con Dios, pues ciertamente es muy extraño. Y eso se hace a través de la oración. Como vamos a ir viendo, voy a traer ejemplos y voy a citar mucho al pueblo judío, no en función de hacer o de exaltarles como tal, sino que de alguna manera en ellos había una importancia y un deseo en la oración. Nos vamos a dar cuenta, sin embargo, que ellos llegaron a cometer y siguen cometiendo gran cantidad de errores al no enfocar la oración en el punto en el cual deberían haberla enfocado. Por lo menos algunos de los rabinos decían, grande es la oración más grande que todas las buenas obras. Y es real, la oración fue un papel fundamental en la vida de nosotros como creyentes. Pero como vamos a ir viendo, ellos fueron desvirtuando de esto. Quiero terminar la introducción con una frase de Martín Lútero, quien dijo, no entraremos en la cuestión de lo necesario que es la oración, porque debería estar claro para todos que así es. Sin embargo, hay que tener en cuenta que vivimos por una carne y una sangre henchida de maldades de toda clase. Además, el mundo no nos deja de acosar lanzándonos miserias y fatigas sobre nuestras espaldas. El simple hecho de que nosotros sigamos a Cristo y deseemos tener una vida conforme a lo que Él demanda, va a implicar que nosotros tengamos gran cantidad de tentaciones. Incluso que tengamos persecución, nosotros podríamos decir, ay, pero por esto ha acabado del mundo, nosotros no vemos la persecución que se ve en otro lado. Puede que no es la misma escala y puede que no con las mismas consecuencias, pero sí estamos viendo cómo la gente es maltratada por el hecho de tener un maldado en Cristo. Y vamos viendo cosas que nos empiezan a parecer aterradoras. Por lo menos, ayer revisando la noticia me daba cuenta cómo uno de estos pastores se daba la mano y apoyaba directamente la causa gay, Guillermo Abandonado, apoyando la causa gay. Entonces, bueno, se dice, a bestia. Entonces, si los siervos de Dios están en eso, ¿dónde es que nos espera? Y si nosotros alzamos nuestra voz y decimos no a eso, reproga, vas a ver el dedo señalado. Pero lo importante es que vayamos a la oración. Y lo que quiero en esta mañana es que nos queden en el corazón y en la mente la importancia de la oración y el correcto propósito que debía haber detrás de la oración. Por eso les voy a pedir, por favor, que vayamos a Mateo 6. Vamos a estudiar Mateo 6, versículos del 5 al 8. ¿Estamos ahí? ¿Listo? Dice el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa palabra hipócritas que aparece ahí viene del griego jupócrates. Y lo que nos quiere denotar ahí es una escena que se daba en los teatros griegos y en los teatros romanos. Y era que cuando habían estas obras de teatro, los personajes estos utilizaban ciertas máscaras. Entonces era muy importante que el que declamaba tuviera una buena voz y todo esto. Pero sucedía que lo que hacían era utilizar algunos tipos de sistemas para amplificar la voz de estas personas. Entonces con el tiempo lo que la gente empezó a asumir era que los engañaban. Estos eran como unos engañadores. Y realmente es de esto de lo que habla aquí. Estos hipócritas son personajes que estaban engañándolos de sus alrededores porque se hacían ver como hombres de mucha fe, como hombres de unas oraciones increíbles, pero realmente ellos no estaban detrás de alabar a Dios. Ellos estaban detrás de que la gente los viera y dijera, ¡Ah! Ese rabino como obra de lindo. Mírenlo, miren la postura que tenía él ahí. ¡No, no! ¡Qué increíble! Y eso se daba al interior de las sinagogas y se daba en las calles. Porque en las calles era donde se desarrollaba el comercio y todo esto. Entonces si los copían, la hora de la oración, ellos ahí adoptaban su posición pues ostentosa y clamaban a Dios. Y la gente los miraba y decía, ¡No! Este es el rabino del momento. ¡Qué maravilla! Este rabino, pero realmente era un engaño lo que hacían. Era un engaño lo que hacían. Algunos comentaristas al respecto dicen que en el punto en el que se nos dice que ciertamente ellos ya tienen su recompensa, no podemos llegar a pensar que esa recompensa se trata de simple hecho de que independientemente de yo que oro y que diga, si oro, ya tengo mi recompensa. Como si fuera un acto mecánico que yo tuviera que hacer. Cuando el Señor les dice ahí, de cierto ya tienen su recompensa, esa recompensa no era nada más que la recompensa que los hombres que había alrededor lo miraban y decían, ¡Qué maravilla es el rabino! La recompensa era simplemente la del ser humano que estaba ahí al lado, que le alababa y que le parecía la maravilla ver al rabino del momento en esa situación. Acompáñenme sin perder el texto al capítulo 23 de Mateo, versículos del 13 al 15, donde vamos a ver cómo esa oración de ellos delante de Dios no podía ser un motivo como para decir, tienen su recompensa por orar. 23 del 13 al 15. ¿Estamos ahí? Dice así. Mas, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las vidas, y como pretexto, miren, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra por hacer un procedito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Como vemos, ahí hace una referencia, señor, muy clara, a que esa oración larga que hacían no tenía ningún sentido. Si estaban, ¿qué? Como decía ahí, devorando las casas de las vidas, imponiendo despesos a las vidas que no tenían por qué imponer. Lo que hacían era totalmente incorrecto. La actitud correcta en cuanto a la oración no debe ser la de buscar que yo sea vanagloriado a partir de lo que los demás puedan ver en mí. Eso es importante porque, crean que, como cristianos, automáticamente uno se espera bonito en la casa. Siempre dicen, no, el hijo mío, la hija mía, la hermana mía, que se entienda como una hermana mía. Y para cualquier cosa lo van a invitar a usted a que oye. Le va a pasar. Si no les ha pasado, le va a pasar. Bueno, pero probablemente, ¿qué hacemos? Miren, no, ya me ha adaptado. Mírenla, ahí está, ella es cristiana. Ella es abonita y no van a poner nada. Eso le va a pasar. Pero es un momento muy especial para no poder clamar y pedir paz por las personas. Es importante que en ese momento, no se nos vaya a subir el... Ah, allá, me llamaron a mí. ¿Sí ven? Ah, por aquí. Hay que tener cuidado con esas cosas. En el mismo Mateo, vamos sin perder el texto, en el mismo capítulo 6 al versículo 2. Retrocedamos tres versículos. En ese punto le está hablando, le está hablando, señor, de las limosnas, pero va a la misma cuestión. Dice así, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagoras y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es la misma situación. El que iba y daba limosna, simplemente que, tal vez se movía mucho para que lo viera, y se sacaba la moneda de cero. Y la ganaba caer para que lo viera. Se nos tiene a la mente esa historia o esa palabra que el señor está dando y ve a esa viuda que saca de lo que no tiene y da una ofrenda, a diferencia del fariseo y el escriba que hace opulencia y se mueve mucho para que vean cómo da una ofrenda grande, y es que él da una ofrenda grande. Pero dice el señor ciertamente la ofrenda de ese, no vale más que la ofrenda de ella, porque ella da de lo que no tiene. Así incluso, cuando se veía que se mandó a Venezuela las pastas, hace unos tres meses, ¿no es cierto? Tuvimos una escena increíble, al menos a nosotros nos conmovió mucho, que tenemos un hermano que realmente es muy pobre. Entonces, él se solicitó una ofrenda para comprar medicina y limpiar a Venezuela, porque estaban pues que ni acetaminogen podían conseguir. Y vemos el hermano que estaba sacando la billetera, y saca su billetera y nosotros dijimos, ¡Chao, feliz que hombre se quedó sin la luz! Pero fue realmente, fue muy cómodo verlo, y realmente fue una obra espectacular de parte de él. No es una cuestión para alabarlo a él, es una cuestión para darle gloria a Dios por lo que pueda ser en nuestros corazones. Pero debe haber un corazón correcto detrás de eso, debe haber un corazón correcto detrás de nuestra oración, como vamos a ir viendo. Entre los judíos, había dos piezas de oración que eran fundamentales para ellos. La primera, vamos a ir viendo cómo ellos lo ritualizaron y literalmente me mataron. La primera de ellas se llamaba el Shemar, y constaba de tres pasajes de la Torah, o de los cinco primeros libros de la Biblia del Pentateuch, porque eran de Deuteronomio 6 del 4 al 9, de Deuteronomio 11 del 13 al 21, y números 15 del 37 al 41. Para efectos de este estudio vamos a ver solo uno, Deuteronomio 6 del 4 al 9, no lo busquen, yo lo tengo acá. Dice, Miren que esta oración va diciendo, ok, en mi mano, en mi corazón, con lo que yo veo. Sin embargo, los judíos llegaron a un punto en el cual ellos cogieron unos cajoncitos así de cuero, y metieron inscripciones de esos tres versículos ahí, y se lo pusieron en la mano, y se daban la vuelta con alguien de cuero, y luego llegaba hasta acá. Entonces, lo que hicieron de la oración fue volverlo algo físico, algo ritual, y algo religioso, que no tenía la razón con la cual se dio, y era que saliera de un corazón correcto. Entonces, ellos qué debían hacer, ellos debían orar estos tres pasajes, el que les acabo de leer, y otros dos, tres veces al día. Entonces, debían leerlos, o recitarlos, en la mañana, en qué momento de la mañana, iniciando en el momento en que se pudiera diferenciar el blanco del azul. Según la oscuridad que hubiera, y no se podía pasar de las nueve de la mañana. Luego debían hacerlo al mediodía, y posteriormente debían hacerlo en la noche, antes de que fueran las nueve de la noche. Entonces, que eso era un ritual que ellos tenían a diario, tres veces al día, recitar estas tres cosas. Ahora, aparte de esto, tenían otra serie de oraciones que se conocen como el Shemones Re, que quiere decir algo así como las dieciocho. Entonces, aparte de estas tres, ellos tenían otras 18 oraciones que ellos tenían que recitar en los mismos tiempos. Entonces, tengo una de ellas, e incluso en la actualidad se sigue usando en las sinagogas. Eran oraciones muy bonitas, miren por lo menos la número 5 lo que decía. Decía, haznos volver a tu ley, oh Padre Nuestro, haznos volver, oh Rey, a tu servicio. Conviértenos a ti con verdadero arrepentimiento. Alabado seas, oh Señor, que acepta nuestro arrepentimiento. Todas eran oraciones por este estilo, realmente son oraciones bonitas. El problema es que se empezó a convertir en algo ritual para ello. Eran 18, más las otras tres, estamos hablando de 21 oraciones. Para muchas personas, realmente era un motivo de alabanza y de gozo poder tener esos tiempos con Dios y alabar al Señor a partir de ellas. Pero la verdad es que para la mayoría de las personas en ese momento, simplemente se volvió algo tan ritual y algo tan cargoso, que empezaron a ofrecer, ¿qué? El resumen a la heredad de las dieciocho, porque la gente las pudiera decir rápido. Y es lo que uno va viendo que sucede, como a veces la oración se le convierte a uno, es en una repetición del papelito que tiene. Que normalmente si uno se pone la mano en el corazón y analiza, generalmente son peticiones para cosas que uno quiere. Y a veces incluso hasta antepone cuestiones materiales a cuestiones más de fondo, que uno sabe que hay en su interior que debería corregir y por las cuales uno debería aclamar a Dios. Todos nosotros tenemos al Santo Espíritu de Dios en nuestro interior, y Él nos hace dar cuenta de cómo es nuestra situación. Él sabe qué está pasando en el corazón nuestro, que es engañoso, está lleno, como decía Lutero, henchido de cantidad de cosas, pero a veces le damos más énfasis a otras cosas. Esta situación llegó a ser tan compleja que un rabino llamado Eliezer dijo, No, no, es terrible que algo así suceda. Entonces, Él decidió que cada día Él iba a crear sus propias oraciones, que iban a salir de su corazón, e iba a orar a Dios de una manera siempre fresca y siempre nueva, tratando de glorificarle a Él. Eso hizo usted el rabino. En el mundo musulmán, miren, también vemos exactamente el mismo ritualismo. Hay algo que se llama el Al-Adhan. El Al-Adhan es, no sé si han visto en los programas cuando pasan esos documentales de Arabia, que enfocan la mezquita y hay una canción, y hay como alguien cantando, y empieza a decir una cantidad de cosas. Entonces, ese personaje se llama el Muesín o la Mueda. Entonces, Él lo que se hace es subir a declamar la misma oración todos los días para llamar a los niños a que vengan a la mezquita. Lo que Él declama es algo como, Alá es el más grande, Alá es el más grande, doy fe de que no hay más Dios que Alá, doy fe de que Mahón es el mensajero de Alá, acudir a la oración, acudir a la salvación. Eso es lo que Él está cantando y la gente viene a hacer también su retaída de rezos en los momentos específicos. Si están cerca de la mezquita, van a la mezquita. Si están lejos de la mezquita, dejan de ser lo que están haciendo y se arrodillan en tierra. Yo creo que muchos hemos visto en la televisión que los personajes llegan y se juntan aquí, lejos de la mezquita, y se arrodillan, y ahí ellos claman. Incluso hay una anécdota muy curiosa, y era la de un hombre que iba detrás de un bandido, e iba a justiciarlo, y un hombre iba ya con la gala desenvainada, persiguiendo a un bandido. En ese momento sonó el Al-Adján, entonces este hombre se dejó del caballo y con su marraqués, ahoyó los rollos de las oraciones que tenía, a la carrera la rezó, volvió enrollar la vaina, se la gordó, se montó al caballo, y se vio percibiendo al bandido que probablemente ya se le había perdido. Ahora, en nosotros los cristianos, desafortunadamente, vemos que también puede pasar lo mismo, y es que la oración se nos convierta en algo totalmente ritual, en algo totalmente mecánico y totalmente desprovisto de lo que debe tener, que es un corazón que anhela glorificar a Dios y alabarlo. A veces lo que vemos es una gran palabrería, y eso lo que uno concluye es que es como una especie de trampolín ministerial. Al menos de la iglesia de donde yo venía, cuando había una persona que oraba largo y tendido, pero porque empezaban a adicionar una cantidad de cosas, que ya pues uno empezaba como a, ¿qué más va a decir? Pero cuando empezaban con eso, entonces las personas de ahí decían, uy, mire, esa persona, el actuar dice, es que hay que ponerlo a lo que ministra, póngalo a ministrar, y eso se empezaba a inventar cantidad de cosas, y entonces la gente buscaba que, no, pues que eso es como lo que hay que hacer, no, hay que adicionarlo, no, hay que dejar a oración, hágale, hágale, acuérdese algo, la tía, la tía que esté enferma, la metan en oración a ti, lo que hay, la metan, la metan, la metan, lo que sea, pero agárguela la oración, agárguela porque la oración es la que es importante, y como vamos a ir viendo, no se trata de lo larga, o lo corta, se trata de en dónde está centrada la oración. Hay dos ejemplos que nos muestran de malas actividades que el pueblo cristiano evangélico ha hecho Y que lleva a que yo tenga un mal concepto de elaboración Una de ellas es lo que se desprende de las llamadas cuatro leyes espirituales Me imagino que la mayoría conocen que son las cuatro leyes espirituales Que es un follético que le dan a uno para no compartir Ese follético, es bonito, que no lo leí, es bonito Pero ese follético tiene un problema fundamental Y es que ese follético en ningún momento te habla de arrepentimiento Pero si te enfatiza algo, te enfatiza que Dios te ama Que tiene un propósito maravilloso para tu vida Entonces eso automáticamente lo suman con Juan 10.10 Y dice el Señor yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Entonces descontextualicen el pasaje y yo termino creyendo Que es que Dios está ahí espada en una cantidad de cosas maravillosas Pero es que yo no sabía, entonces qué maravilla Dios está aquí para darme lo que yo quiera Entonces mi oración se empieza a convertir simplemente en una pedidera En una pedidera delante de Dios que el Señor mire ahí Entonces también te dicen que tú eres hijo de rey Que tú eres un príncipe, que tú eres una princesa del Señor Que el Señor está ahí como el genio de la lámpara Para frotarla y que él salga y diga Bueno, ¿qué les ofrece? ¿Qué necesita no? Se ha convertido muchas veces en Dios Otra de esas malas actividades es lo que se llamaba el abacup No sé si alguno de ustedes sube la importancia de hacerlo ¿No? Maravilloso A mí sí me tocó Entonces, les voy a contar que era el abacup Para que vean el nivel de ignorancia en el que uno llega El abacup era una hoja de cartulina ¿Listo? Entonces, uno cogeaba revistas Las revistas, las que hubiera, las de carros, las de celulares, de todo Entonces, uno recortaba el carro que querían Y lo pegaba ahí Ah, se acordó Ah, el libro de sueños Eso, bueno Uno también recortaba otra cosa en el apartamento Y lo pegaba ahí Y varias cosas y las pegaba ahí Y yo voy por eso Y yo voy Porque abajo usted dice Aunque la visión tardaría aún por un tiempo Más se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda vendrá Y no tardará Y me decía Amén, señor Ya viene ese carro Ya viene una provisión Aparentemente Ya viene la provisión Peso que quiero Y tal, tal, tal Pero yo garantizo Porque yo tampoco lo hice Uno no puso ahí la inscripción Señora, ya Que mi papá me convierta Y le puso ahí la foto del papá Y el papá me convierta No lo hizo a nadie Se lo garantizo No lo hizo a nadie Tampoco lo hice yo M. Bounds Que fue un personaje Que escribió mucho Cerca de la oración Dice Nada es más importante para Dios Que la oración En su trato con la humanidad Por eso es esencial Que todo hombre ore El fracaso en la oración Es el fracaso en la vida cristiana Es un fracaso en las obligaciones En el servicio Y en el progreso espiritual Así de fundamental De ella la oración Y realmente es eso La oración tiene que ser Algo preponderante En nuestra vida Versículo 6 Dice Más tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve lo secreto Te recompensará En público En este punto Esto nos habla De algo fundamental Y es que nuestra oración De tener un componente Esencial Es que hay una intimidad Que yo realmente Pueda encerrarme O tener un tiempo De intimidad con Dios Y un tiempo Que sea ininterrumpido Desafortunadamente Nosotros Vivimos en una época En la cual Nadie tiene tiempo Todo el mundo Dice que no tiene tiempo Nadie tiene tiempo Hay que madrugar Tal hora en la mañana No, no tenemos tiempo Para hacer eso Pero realmente Uno se pone a ver Pero cuando hay un partido Y que uno tiene tiempo Si saca tiempo Y uno siempre dice Que se tiene que acostar temprano Pero van a pasar Del rindado Y uno saca tiempo Para verse el rindado Entonces Realmente Uno a veces Si tiene tiempo Lo que pasa Es que uno a veces Este tiempo de la oración Uno no le ha dado El valor Que debería darle Y esta mañana La idea es que nosotros Nos vayamos En nuestro corazón Con esa necesidad De orar Con esa necesidad De encerrarnos Con el Señor De tener un tiempo De la intimidad De tener un tiempo Interrumpido Y clamar a Él En ese momento Vemos que Y acá es una rosa En el carácter humano Esos aparatos son así Ellos son así Lo mejor Lo mejor es Uno 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 Es importante Entonces Que nosotros En esos momentos Que vayamos desarrollando seamos llevados a desear cada día estar más tiempo con Dios a solas yo hace mucho tiempo leí un libro les cuento un poco nosotros venimos de una iglesia que eran de esas iglesias que todo era actividades, actividades para todo actividades para todo, entonces lo importante era que uno le compartiera a un profesional que fuera gerente de algo para que llegara, entonces esa era la gente importante porque si tenía éxito entonces era porque Dios lo había bendecido y entonces esos personajes escribían libros entonces esos libros uno le dio un atesorado que esos eran los personajes, mejor dicho que un idolatraba, entonces uno de esos personajes en su libro cuenta que él no tenía tiempo para hablar, no, él tampoco tenía tiempo para hablar entonces él se dio cuenta que un tiempo perfecto era en el momento en el que él trotaba de la casa al gimnasio, entonces que ahí había que empezar a orar y que entonces con el ruido de los pajaritos y que eso fue una cosa maravillosa, hermosa y que él, mejor dicho, solo le transformó la vida ¿no? pero la verdad del caso es que así como uno tiene que hablar con la esposa de algo importante, uno me dice no, pues vamos a hablar mientras trotamos uno no hace eso, uno no hace eso uno le dice, no, vamos a la casa vamos a la casa, nos sentamos en la sala porque vamos a hablar algo serio pues con Dios es igual si yo voy a hablar con Dios, yo voy a hablar con el Señor de señores, con el Rey de Reyes todo poderoso entonces yo saco un tiempo especial para él, entonces uno no puede ser no puede ser así trotando y ya miren, esa palabra aposento que se utiliza aquí viene del griego taméion y habla de una instancia privada o reservada o sea, el pasaje nos dice vete a una instancia privada o reservada y ahí ora al Señor ahí clama a él Ate Robertson quien es un experto en griego frente a esta palabra él dice que es como una guarbilla donde uno puede apartarse del mundo y cerrar el mundo de sí y tener comunión con Dios entonces es importante que nosotros podamos tener ese tiempo con el Señor y que realmente le demos la importancia que debería tener que para nosotros que este tiempo de oración sea importante yo me acuerdo iniciando mi vida cristiana mi suelda ya era cristiana entonces uno a veces llamaba por la mañana algo y ella no contestaba y yo que no contesta y aparte le devolvieron a la llamada a una mujer que estaba orando y yo en mi interior y en mi ignorancia decía tan fanática no me fue a responder el teléfono y después sigue orando listo, no hay problema ¿qué le va a pasar? se le va a ir de ojo que no vuelve una ignorancia mía pero ella sí tenía claro en ese momento que ese era un tiempo importante que ese era un tiempo para estar de manera interrumpida con él y así lo hacía mira lo que decía Martín Lutero en torno a la oración él decía tengo tanto trabajo que hacer que no puedo avanzar sin dar diariamente tres horas de mi mejor tiempo a la oración tres horas de mi mejor tiempo a la oración ahora ¿por qué estaba pasando Martín Lutero? Martín Lutero alzó la mano a la iglesia de Roma y le dijo ustedes están errados ¿sí? ahora el tipo tiene incluso un lenguaje que a veces podría llegar a rayar hasta en los oes en las cosas que le decía el clero le decía no, eso está mal ustedes están mal entonces esto a la iglesia obviamente no le gustaba pero entonces la situación de la iglesia frente a él no era algo así como Martín deja decirle eso Martín si el momento que era la iglesia yo no tuviera la espalda para desear matarme pues Dios mío requerría de tres horas de oración diaria para poder estar de pie ¿sí? o sea si nosotros nos trasladamos a este momento es algo así como que 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 nosotros nos quisiera mandar su ejército para más o menos con la misma situación eso era lo que tenía a sus espaldas quiero compartirles dos dos ejemplos de hombres de Dios que llevaron la oración a unos puntos en los cuales nosotros decimos debemos verlo como un ejemplo y como un motivante para también nosotros desear esos tiempos de oración el primero de ellos es George Mueller George Mueller fue un hombre que inició en Inglaterra los orfanatos ¿sí? era una época en la cual los niños en la calle no eran vistos como los vemos vemos una gran cantidad de niños en la calle en la actualidad y decimos es terrible pero no los ve y no dice que peca venga compremosle chiclecito tengan mil tengan mil pesitas no me hay chicle que no hay chicle que no hay chicle que no hay la respuesta ellos no lo veían así lo veían como escoria lo veían como si fueran ratas de la calle la sociedad inglesa así tenía los niños este hombre vio eso y eso eso le partió el alma a él y él empezó su proceso de crear orfanatos para todos estos niños de la calle la historia relevante aquí es que George Müller nunca le pidió un beso a nadie nunca tocó una sola puerta pero sí utilizó la oración para que fuera la forma de hablarle a ellos y clamarle por esa situación incluso hay hay una anécdota muy linda y es una mañana en la cual todos los niños están ya a la mesa sentados como quien dice con el cuchara en la mano esperando que le sirvan y George Müller mira a sus colaboradores porque la gente que le colabora y les decía empezaron a orar y cuenta la cuenta la biografía que al rato llegó el panadero del pueblo llegó con cantidad de pan y con cantidad de leche y ese día pudieron desayunar todos esos niños a partir de la oración de una oración fervorosa y una oración que no estaba centrada en señor trae algo para que la gente vea que la maravilla que no le queden como la niña no él clamó para que esos niños pudieran tener un bocado de comida en la mañana y él respondió su oración que no partía de motivos egocéntricos sino de glorificarle a él les motivo incluso a que busquen por internet la historia de George Müller van a encontrar un documental que es hermoso al final se ven unos viejitos que llegan a una tumba a la tumba de George Müller y dicen bueno ¿quiénes son esos viejitos? no se dan cuenta que eran los niños que él tuvo en su orfanato y dicen como lo que él hizo les dio a ellos una posibilidad de vida si no simplemente hubieran estado muertos a sus escasos 12 o 15 años de edad la otra persona a la que les quiero hablar es David Brainer David Brainer fue un misionero que fue enviado a compartir a las tribus norteamericanas automáticamente él se encontró con un problema ¿cuál? él no era el dialecto de los indígenas de Norteamérica y clamó a Dios amargamente amargamente esa era la biografía de él clamó amargamente pero miren él no clamó ¿por qué? señor dame la lengua de los indios para que yo les pueda hablar en el dialecto y le dije que me entiendan él clamó por un traductor él clamó por un traductor y buscó y buscó hasta que por la providencia de Dios apareció uno de estos de estas tribus que el tipo hablaba de inglés entonces habló con él y le contó que les quiero hablar de Cristo aprovechó y le compartió y no el tipo como hoy dijo claro yo le ayudo entonces a tal hora en tal lugar allá nos vemos listo y convoque pues a personas para que para que escuchen el mensaje de Cristo efectivamente él llevó la persona de la tribu llegó pero había un problema el tipo llegó borracho entonces él tradujo en medio de tamballarse y dar sus hijos por su estado sin embargo Dios aún a ese hombre totalmente intoxicado por el licor lo utilizó y en esa tarde muchas de esas personas se arrodillaron y conocieron al Dios que ellos no conocían entonces miren que estos son dos ejemplos en los cuales vemos que la oración realmente bien enfocada donde debe estar es fundamental y para nosotros ni se diga podríamos decir bueno pues yo no estoy detrás de un orfanato yo tampoco tengo que ir a traducir a los aborígenes tal vez pero si tenemos un día a día con cantidad de situaciones que a veces se nos vienen encima nos agolpan nos ahorcan en muchos casos y tenemos en la oración el respiro que necesitamos para poder seguir caminando que realmente nosotros sin el Señor no podemos caminar no podemos caminar vamos nuevamente al versículo 6 mas tú cuando obres entra en tu aposento y cerra la puerta ahora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público lo que es invisible para otros para Dios no lo es Él lo puede ver perfectamente todo por eso quiero quiero ir a dos atributos de Dios que son su omnisciencia y su invisibilidad su omnisciencia dice que Dios se conoce a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno simplemente Dios lo sabe todo y nada de eso oculta y el otro atributo es el de la invisibilidad que dice que nosotros jamás podremos ver la esencia total de Dios toda su esencia espiritual y sin embargo Dios se nos muestra mediante las cosas visibles y creadas porque traigo estos dos atributos estos dos atributos nos van llevando nos van llevando a conocer un poco más cada día quien es Dios ahora es fundamental que nosotros conozcamos a Dios para orarle realmente lo que ha pasado es que como se ha tenido un conocimiento tan corto de Dios todo nos pasó a mi me pasó me configuré una idea de Dios totalmente distinta a la real y por ende mi oración en que se enfocaba en clamarle a un Dios que no era el Dios de las escrituras sino que yo me había configurado acá que pensaba que estaba ahí deseoso simplemente de darme cosas ¿cuál es el propósito de tu vida? ponlo delante de Dios para que el Señor te lo te lo pueda suministrar pero cuando realmente sale de mi corazón una oración y se enfoca en Él yo voy viendo que lo demás pierde poder y mi enfoco es en Él en estar ahí y me doy cuenta que en sus manos está mi vida y si mis manos están perdón y si mi vida está en las manos de Él pues obviamente eso nos trae gran tranquilidad porque sabemos que Él es perfecto y lo que Él haya decidido es lo mejor para nosotros no podríamos decir uuuh Señor esta decisión que tomaste te equivocaste ¿sobre qué base podríamos decir nosotros una cosa de esas? simplemente no podríamos miren que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay un punto en el cual podemos ver la importancia que para los Apóstoles ya tenía la oración en Hechos 6 del 1 al 4 no lo busquen yo lo tengo acá dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo miren y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra actualmente nosotros lo que vemos en las iglesias es todo lo contrario o sea como vamos a invertir tiempo en la oración cuando hay tanta necesidad en las mesas de donde yo venía era así yo me acuerdo que incluso una persona les dijo acerca de eso le respondieron como vamos a dejar de atender las mesas por estar orando esa fue la respuesta que le dieron totalmente rara porque como nos vamos a sostener sin oración hermanos eso no eso no es posible tenemos que comunicarnos con Dios versículos siete y ocho y orando no uséis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de que cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis entonces miren que a veces lo que se piensa como hablábamos al principio es que entre más cosas le adicione yo la oración puedo persuadir a Dios entre más palabrería use a Dios lo puedo que como decimos nosotros a Dios lo podemos tramar y eso le decían a uno a Dios me ahorita y entonces le va volteando el brazo a Dios y ahí se le pide porque ya lo tiene doble gato lo cual es totalmente absurdo en primera de Samuel 16 vemos como cuando cuando Dios manda a Samuel a escoger al que debía ser ahora el nuevo rey de Israel pues Samuel dice así lo harás con Dios Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón cuando el profeta Samuel llegó donde están los hijos de Eli entonces yo el primero como 3 metros 50 gigantesco dijo no este es el que tiene la estampa del rey ese es pero dijo Dios no amigo ese no es usted está mirando lo que sus ojos ven pero yo estoy mirándolo adentro y el que yo tengo preparado para eso es otro podemos utilizar muy bonitas palabras para hablarle a Dios y enredarlo así como cuando lo enredan a donde termina metiendo una esticopedia y no me dan cuenta y ya ha parado como en la mitad entonces uno cree que Dios así lo va enredando y así lo va enredando trae no ya lo tengo enredadita le pido no mis hermanos el Señor sabe con que corazón estamos orando de ahí la importancia de que salga de un corazón correcto nuestra oración los judíos miren lo que decían acerca de largar las oraciones el que hace oraciones largas es oído también decían cuando los justos hacen oraciones largas sus oraciones son oídas ellos tenían el concepto de que entre más larga la oración Dios iba a escuchar como quien dice que más largo oraba más fe tiene como hablábamos ahorita el que se subía a ministrar y empezaba a decir una cantidad de cosas y eso se ñiba y eso en una relación sencilla tenía que hacer eso terminaba rompiendo maldiciones generacionales y una cantidad de cosas sin sentido pero la gente decía ese es ese es y realmente entonces el cuento mis hermanos o lo importante de esto es que entendamos que el asunto no es si la oración es larga o la oración es corta el punto importante es que la oración tiene que estar centrada en Dios oro para su gloria y oro a partir de un corazón que desea glorificarle en segundo plano quedan mis necesidades si yo me enfoco en mis necesidades pues simplemente me han vuelto a la necesidad y me quedo ahí pero si oro directamente a Dios desde mi corazón adorándole y clamándole por lo que Él es voy a hallar el ejerio sabiendo que es totalmente poderoso y perfecto para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y lo que Él haya decidido es mucho mejor que lo que a mí se me pueda ocurrir realmente es así como sucede Martín Lutero decía como podemos comprobar hoy día esto es lo que le ha ocurrido a los internos de los monasterios y conventos y a toda la clarecía en general cuyo régimen de vida no parece incluir otra cosa que azotes y ocupar multitud de horas cantando y leyendo sus obligaciones canónicas día y noche como quien decía azotándose y orando 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 como locos y dice Él y sin embargo no hubo nunca uno solo que rezara una auténtica oración surgida del corazón es de eso de lo que tenemos que volver que nuestra oración se vuelva algo repetitivo venimos todos de un contexto en el cual nos enseñaron a rezar como Padre Nuestro Padre María todo ese tipo de cosas ahora bien hago un paréntesis es importante si lo voy a dejar de tarea yo hasta tardar dejo hasta tardar dejo pero no seriamente que lean el Padre Nuestro que hay en la escritura y lo examinen examinen el Padre Nuestro que hay no simplemente para repetirlo como uno repite cualquier cosa sino examinarlo porque es el modelo de oración perfecto es como el Señor les enseñó a sus discípulos a orar no les digo repítalo si ustedes van a examinar el pasaje después se van a dar cuenta que es difícil y cuando ustedes oren oren de esta manera no les digo repitan esto sino oren de esta manera ahí les dejo la tarea versículo 8 no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de que cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis esto nos puede llevar a un punto erróneo y es pensar bueno si Dios ya sabe las cosas sabe de que tenemos necesidad y lo conoce absolutamente todo y fuera de eso todo lo decretó todo lo determinado entonces yo para qué voy yo para que no tiene sentido que voy ahora hay algo fundamental que debemos reconocer y es que hay dos verdades que fluyen de manera paralela yo creo que el pastor Diego se los ha se los ha enseñado y es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana las dos cosas fluyen de una manera paralela la una no repele a la otra el hecho de que Dios haya determinado algo no determina que yo no pueda orar porque de todos modos yo no sé qué determinó Dios es mi responsabilidad orar solo es libre para hacerlo y para clamar a Dios independientemente de que él ya haya determinado qué va a suceder mi responsabilidad es orar y como hemos venido estudiando toda esta mañana orar desde nuestro corazón que sea una oración sincera y realmente enfocada en quien debe estar enfocada que es en el Señor como aplicación para que para que examinemos nuestra oración debemos preguntarnos nuestra oración es larga pero de pronto llena de palabrería hueca será que mi oración es así será que yo estoy orando como cuatro horas yo me levanto a la una a la una y acabo de orar a las cinco pero probablemente estoy diciendo cantidad de cosas sin sentido solamente por orar solamente por ir a decir yo oro cuatro horas será que es así o por el contrario será que nuestra oración es corta pero es por salir del paso porque cuando no tenemos tiempo entonces no yo cumplí mi cuota de oración de hoy si yo me levanté me levanté a las seis me bañé desayuné y uy me llegan seis y cincuenta entonces de las seis y cincuenta a las seis y cincuenta y tres ahí lloré ahí lloré y me voy a coger el bus porque hay que llegar temprano al trabajo en quien se cintra nuestra oración realmente en quien está centrada está centrada en el señor o probablemente esta oración está centrada en mi y por último y muy importante es mi oración sincera y genuina sale de un corazón que quiere alabar a Dios o realmente nuestra oración probablemente está saliendo es de un corazón que desea que le sea cumplido lo que quiere examinemos examinemos eso hermanos y que realmente el señor nos permita ir viendo como podemos hacer que nuestra oración realmente sea un tiempo especial y un tiempo que nosotros deseemos que nosotros realmente deseemos encerrarnos en un cuarto donde sea y tener un tiempo con él así empecemos con 15 minutos no importa pero que sean 15 minutos productivos que en la medida en que eso va pasando uno mismo se va dando cuenta que esos 15 minutos vienen a ir al cabo eso era como cuando uno cuando uno iba a visitar a la novia uno es ligado a las 2 de la tarde y se iba de ahí como a la 9 de la noche de mi vida a tu casa a la 9 de la noche pero no alcanzamos a hablar con nada no el tiempo no nos alcanza no nos alcanza que se vuelva así con Dios que realmente el ejemplo obviamente es el niño pero realmente que nuestra intimidad con Dios llegue a esos puntos esos puntos en los cuales deseamos estar no nos alcanza